Hola, ¿cómo están? Les estamos saludando en la gira de Sazonando Mi Comunidad, que tiene aquí buen sabor, y esta vez pues le tocó a la linda comunidad de Aguasarcas, y estamos específicamente en el Gran Economás, un supermercado súper completo que le ofrece a usted feria, también al agricultor los viernes, los sábados. Aquí el supermercado tiene gran variedad de productos que nosotros siempre necesitamos para preparar recetas que van desde las carnes a los abarrotes, y absolutamente todo lo que a usted se le ocurra, aquí usted lo encuentra porque siempre se ha caracterizado por tener de todo. Además, me están diciendo que a partir del 15 de Agosto usted puede venir a hacer sus compras, y dentro de sus compras poner sus productos patrocinadores que tienen una promoción que dice que se llama una promoción sobre ruedas, ustedes van a tener la posibilidad de participar en el sorteo de un automóvil que se va a estar dando en el mes de enero, pero ahorita ya empiezan a comprar para que tengan bastantes acciones. Además, actualmente, si usted viene acá y logra acumular 200 puntos, usted puede obtener, al tener ya los 200 puntos con compra tras compra, o con una sola compra, imagínese que siempre que tenga los productos patrocinadores, y dependiendo del monto, usted puede tener completamente gratis un pichel y vasos para que los tenga ahí en casita. Así que, ya saben, hay cinco grandes economás, ustedes pueden participar de esas promociones en cada uno de ellos, hay tres en Aguas Arcas, y tenemos en Pital y también en Venecia. Así que vaya a buscar su economás, porque están con grandes, grandes, grandes premios y promociones. Bueno, aquí yo tengo a una señora, ¿cómo se llama usted? Leticia. Leticia, muchas gracias. ¿De dónde es usted? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Pero un saludo grande para la gente de Buenos Aires. Leticia nos va a ayudar a preparar unos prestiños o torrejas que se ponen a freír en el mejor aceite que tenemos, que es el de Miravalles, ¿verdad? Que ya les he dicho yo que tiene particularidades muy lindas. Ellos están aquí participando también con rifas, y aquí ya hay mucha gente que tiene canastas de ellos, y todavía para este programa nos quedan algunas. Entonces, ya voy a presentárselas, para que ustedes vean aquí cómo estamos. Y usted, cuénteme. Yo soy Mayra Vargas Solí, estoy aquí de Aguas Arcas. De Aguas Arcas. Entonces, un saludo grande para la gente de Aguas Arcas. Y ella nos va a preparar unos palitos de especies. Vayan a ver qué ricos. Llevan queso crema del... Eh, perdón, queso mozarella del Prado. Y también vamos a encontrar en la receta los... La maseca con especies. ¿Y usted cómo se llama? Kimberly. Kimberly, ¿de dónde se llama? De la Unión de Venecia. De la Unión de Venecia. Bueno, también un beso grande para toda la gente de Venecia. Y ella nos va a preparar... Eh, ya la gente estuvo degustando que es una bebida de yogur que queda deliciosa. Aquí todo el mundo repitió, obvio, ¿verdad? Que queda rica y queda fresca. Para desayunos y para esas cosas está muy buena. Vamos entonces a preparar tres recetas que ya vieron, que son los prestiños, que van a estar fritos y bien crocantes siempre que nosotros usemos mirabaches. Ya lo saben, vamos a usar este del Prado, en queso mozarella y maseca con especies en los palitos que nos va a preparar también aquí la señora. Y también allá vamos a tener el yoplet con esta otra receta. Vamos a empezar... Ya me tengo que ir, ¿verdad? Bueno, yo me tengo que ir a unos mensajes y voy a regresar inmediatamente, pero así a empezar las recetas. Les quiero recordar que este, en la próxima, digamos el próximo evento de Sazonando Mi Comunidad va a ser en la Escuela de San Martín, en Ciudad Quesada, específicamente en el gimnasio. Vamos a celebrar el Día de las Madres, así que yo quiero ver a todas las mamás allá y vamos a pasarla, pero muy bien, un rato muy bonito, a partir de las dos y media de la tarde. En la Escuela de San Martín, ya lo saben, en el gimnasio el viernes 14 de agosto. Yo voy a separarme así y ellas vienen ya para que ustedes vean cómo es la cohesión aquí con estas tres recetas. Bueno, continuamos de aquí. Doña Leticia nos va a preparar los presiños. Y vea lo que vamos a ocupar, Doña Leticia, ya con las manos lavaditas, vea, ponga el huevo. Tiene agua ahí, ¿verdad? Vamos a colocar harina. Vaya moviendo, ya métale manita ahí. Sí, los presiños son súper fáciles de preparar. Eso es sal, huevo, agua y harina, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Lo que hay que tener cuidado, digamos. Primero, de que la masa hay que dejarla reposar. Ojalá de un día para otro, incluso en el refrigerador. Los presiños tienen que hacerse delgadísimos, casi que transparentes, ¿verdad? Y la cocción, es importante la cocción de que, en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a usar es el aceite de miraballes y que la cocción no esté demasiado caliente para que él se logre tostar. Si se saca antes, se va a poner suave. Entonces, hay que tener ese cuidadito. Aquí estamos viendo que le está faltando un poquito de harina. Un poquito. Ahí usted le va a ir agarrando, a ver. Me encanta la cocina. ¿Le encanta? Sí, me gusta. Bueno, es que usted tiene su toque. Yo le veo ahí. Yo le veo como que sí. Como que sí le hace usted bastante eso a la cocina. Un poquito más, ¿verdad? Bueno, hágala así. Mientras, Jonathan, mientras ella le da forma ya a esto, véngase por acá. Bueno, ahí dejamos a doña Leticia, entonces, y estamos con doña Mayra. Doña Mayra tiene aquí agua y lo que vamos a poner es la maseca con especies. Vea qué bonito, vea cómo se ve todo lo verdecito, ¿lo ve? Esto le da un sabor delicioso. ¿Ok? Vaya moviendo, sí, vaya moviendo. Entonces, lleva maseca con especies. Y lleva harina de trigo también. Ahí vamos a ir colocando un poquito de polvo de hornear. Una barra de mantequilla. Muy bien. Vamos a colocar un poquito de azúcar. No mucha. Y sal también. Ahí está. Vamos a colocar mi queso del prado, ya saben, mozarela. Eso es así de sencillo. La masa no queda muy seca. Incluso ayer que se estaban preparando los palitos es necesario mojarse las manos uno para formarlos. Y ya los pone a hornear. Eso sí que la bandeja esté engrasada, enharinada. Y ellos duran aproximadamente unos 15 minutos horneando. Entonces, es rápido. Y esta es la deliciosa bebida esta que estábamos preparando ahorita. Si quiere, entonces, toma un yogur y lo vierte ahí. Ya saben que estamos con yoplet. Este es banano fresa. Es delicioso. Ustedes saben que yoplet tiene diferentes presentaciones y todas son realmente buenas. O sea, es un producto de altísima calidad. Es un yogur. ¿Todo? Sí, todo. ¿Le cabe todo? Bueno, entonces, déjalo así para que le dé chance de hacerlo. Es un yogur muy cremoso. Y recuerden que por sí es súper necesario tener el yogur dentro de nuestra dieta. Así que qué bonito nosotros poder compartir esta receta con ustedes que a todo el mundo le ha gustado. Sí, la leche condensada exactamente y lo revuelve. Bueno, aquí vamos con las recetas. Sí, bueno, ahora sí, ya de lavarse las manos, pero la textura de esta masa es así. Entonces, allá, vean que es una textura pegajosa. Ya les digo, es necesario tener una de las manos mojaditas para estar haciendo los palitos riquísimos, recién salidos del horno, definitivamente, pero una delicia. Entonces, ahí al yoplet lo que tiene que hacer es ponerle la leche condensada, que ella lo está haciendo. Luego vamos a venir a rallar. Si quiere ya puede empezar a rallar un poquito de limón. Ajá, en el más finito, como en este. Ajá, algo muy importante cuando rallamos, hacemos cualquier ralladura, es que sea nada más la parte verde, solo la cáscara. Y no agarrar la blanca, porque la marca nos da amargo. Entonces, vean, vamos a ponerle ralladura de limón, de un limón. Y luego vamos a poner el jugo de cinco limones. Eso es todo. Jugo de cinco limones, se revuelve y ahí tienen la bebida que ustedes antes estaban degustando, que pues a muchos les gustó. Aquí, ¿cómo le va a ustedes, Leticia? ¿Cómo traga harina eso? Ah, como uno ni lo cree. Traga harina. Ahí está. Bueno, yo me tengo que ir a un corte. Ahora ustedes van a ver, pues, ya cómo queda todo terminado. Y vamos a empezar con las rifas, porque ya estamos llegando al final de este programa. Recuerde que la gira está sonando mi comunidad el próximo 14 de agosto. Vamos a celebrar el Día de la Madre en el gimnasio de la Escuela de San Martín con todas las mamás que nos quieran acompañar. Ahí les esperamos a partir de las dos y media de la tarde. Ya había dicho, no importa, para que no se lo olvide. Ya casi regreso. ¡Gracias! Bueno, ya aquí la gente ya tuvo sus degustaciones de prestiños, de palitos y, por supuesto, de juplet también. Doña Leticia, muchas gracias a usted por haberme ayudado con esta masa. También a Mayra y a Kimberly. Muchas gracias. Ahí yo les dije a ellas que se ganaron cada una lo que estaba preparando. Entonces, para que ellos la puedan preparar en casita. Y aquí tengo a mi asistente para seguir con las rifas. Voy a ver, lo tengo que hacer para acá porque yo sueno ahí. Dice que es Virginia Arias. Virginia, ¿ok? Es que empezamos siempre con el aceite, acuérdense. Ya pusimos la regla en el juego que empezamos con aceite, ¿ok? Aquí y después sigue del prado y sal. No se me cae usted, imagínese. Lo tengo que ir libre, espérenme, para ponerla aquí. Ángela Sequeira, una de... Ok, allá bien. Uy, ¿qué dice el papelito yo? Que lo ocupo. Una de estas. Sigue otra de aceite. Esta de aceite. Y dice que es Idalí Vargas. Venga, doña Idalí. ¿Aquí tiene? Muchas gracias. Gracias a usted. Espérenme, porque aquí tengo otras dos. Es que no nos caben ahí, ¿verdad? Hágase para adelante usted. Sí, sí, así. Sigue una del prado. Esta era Idalí, ya la había sacado. Sí, ya la había sacado. Ya la había sacado, sí, yo sé. A esta mujer no le pasa nada. María Ester, sí baja. Bueno, ahí viene doña María Ester. Hágale, a ver. La mamá no le da nada. Gracias, doña María Ester, por acompañarnos. Muchas gracias. Encantada. Hasta luego. Este no sabía nada. Suria, le vino. Este en blanco, ¿no? Este en blanco, ¿verdad? Neida Muñoz Jiménez. ¿Le toca de aceite? Sí. Vea, aquí no me dejan nada. Muchas gracias. A ustedes. Las gracias. Gracias por venir. Va una del prado, ¿verdad? Y de sal. Araceli Campos. Araceli. Se fue. Muy bien, saca otra. Una de sal, San Rafael y del prado. Se va un de sigma. Iris Cerdas. Ahí está, doña Iris. Muchas gracias. Mayra Vargas. Mayra. Mayra seguía aceite. Con mucho gusto. Sí, es con gusto. Con gusto. Un minuto, sí, vamos toplados. Me quedan dos de del prado. Mira, esos dos, ahí están. ¿Verdad? Inés Muñoz. Inés Muñoz y Carla Gutiérrez. ¿Usted es Carla? Bueno. Ahí están. Y ahí están, vea, la belleza de... Uy, yo sigo sonando. Venga, para qué. Espera, si ya la bajo usted. Porque si se puede bajar, se me cae usted. Gracias por ayudarme, mi reina. Sí. Chao. Con usted me despido. Entonces, muchas gracias. Que disfruten mucho porque esos productos son, pero, pura primera, como digo yo. Gracias a todos por habernos acompañado. Les recuerdo las promociones que hay en el Gran Economás, aquí en Aguasarcas, que hay tres. También el de Venecia y el de Pical. La promoción sobre ruedas. Usted puede, a partir del 15 de agosto, venir a hacer con sus compras acá. Y llevando los productos patrocinadores indicados a la promoción, usted puede participar, pues, en la rifa de la promoción sobre ruedas, donde se va a ganar un automóvil. Además, si usted acumula puntos, también llevando patrocinadores, cuando llegue a los 200, se puede ganar este precioso jueguito de agua, que tiene vasos y tiene pichelito. Además, ellos los viernes y los sábados tienen la Feria del Agricultor, para que usted pueda encontrar todo muy fresquito aquí. Y la variedad que puede encontrar dentro del supermercado, pues, ni qué les digo. Voy a encontrar de todo para preparar estas deliciosas recetas, tanto en frutas, como en carnes y demás, ¿verdad? Así que yo se los recomiendo para que ustedes se den la Vuelta por Economás. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Recuerden que el 14 de agosto, a partir de las 2.30 de la tarde, tenemos un compromiso para celebrar el Día de la Madre en el gimnasio de la Escuela de San Martín, en Ciudad Quesada. Un beso, muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!